El príncipe de la canción, José José hizo una emotiva aparición. Y ante su lucha con el cáncer, el querido actor se ha aferrado a su vida. José José reapareció en video durante la entrega de premios Lunas de Plata, a lo mejor del cine mexicano. Muy delgado y con dificultades para hablar, el cantante José José agradeció a los periodistas cinematográficos de México AC, por otorgarle una diosa de plata especial por su destacada trayectoria en el cine nacional. Durante la ceremonia se le realizó un homenaje al intérprete de El Triste, sin embargo, José José no acudió a recoger su premio, pero grabó un video en donde no solo agradeció a los organizadores, sino al público por acompañarlo en este camino. Gracias por esto a mis amigos periodistas y a ustedes, el público, que son los que hacen posible que uno pueda llegar a obtener preseas de este nivel. Dijo el intérprete mientras sostenía su premio. Al parecer, José José no acudió a la gala porque se encuentra enfermo, pero decidió grabar un video donde agradece a la música por haberlo llevado a incursionar en el cine mexicano. Gracias de todo corazón. Nunca me imaginé que esto me iba a pasar. Expresaba el querido intérprete. Por último, el intérprete calificó como un privilegio el premio que Alejandro Vázquez Cruz, quien preside la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México, le entregó en sus manos. Si quieres ver el video te dejo el enlace en la información. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!